¿Qué tal? Muy buena noche, bienvenidos a CNC Noticias. Este martes 15 de septiembre año 2015 saludamos a todos nuestros televidentes, a la gente que nos ve a través de las diferentes redes sociales, a través de cartagocity.com, sean todos bienvenidos. Estos son los titulares de las noticias más importantes. Presuntamente, sería liberado en los próximos minutos el ingeniero contratista de la empresa Gases de Occidente, que había sido secuestrado por sujetos desconocidos dos meses y medio atrás. Como se recuerda, Diego Alejandro Jiménez había sido plagiado el pasado 29 de junio en el municipio del Cairo, cuando se movilizaba en una camioneta en compañía de su familia. Cartago completa 16 días sin homicidios. Una relativa calma se vive en la ciudad. El último se registró el pasado 30 de agosto en el barrio Guayacanes. Familia damnificada por incendio en zona rural del municipio de Anserma Nuevo, donde falleció un adulto mayor, recibió importantes ayudas humanitarias por parte de la Policía Nacional y de la comunidad. Las noticias de hoy, con Heribis Polo Manosalba, CNC Noticias, lo informa con la verdad. Y una de esas informaciones importantes y positivas tiene que ver, sin duda alguna, con la liberación del funcionario de Café Redes, contratista de la empresa Gases de Occidente, que había sido secuestrado durante el mes de junio, cuando regresaba del municipio del Cairo hacia el municipio de Cartago. Secuestrado, al parecer, y según las autoridades competentes, por la guerrilla de las FARC. Este hombre fue liberado, precisamente, este martes. El pasado lunes, festivo, 29 de junio de este año, a eso de las 6.30 de la tarde, cuando ya venían con destino a la ciudad de Cartago, desde el municipio del Cairo, luego de disfrutar de las festividades aniversarias de esta población norteamericana, en medio de la carretera, fueron interceptados por al menos cinco sujetos desconocidos, que con armas de fuego detuvieron el vehículo en el que se desplazaba Diego Alejandro Jiménez, contratista de la empresa Gases de Occidente, y todo el núcleo familiar, o su núcleo familiar, fueron obligados a bajar de la camioneta. Después, procedieron a llevarse a Diego Alejandro y a otro ciudadano, el señor Colorado, del municipio de Anser Manuevo. Luego de eso, fueron conducidos entre las montañas del municipio norte Vallecaucano del Cairo, y hasta el día de hoy, no se sabía, por lo menos, nada de Diego Alejandro. Pues en las últimas horas, CNC Noticias conoció de la presunta liberación de este contratista de la empresa Gases de Occidente, y justamente su familia lo espera en el seno de su hogar, en esta vivienda ubicada en el barrio La Independencia, donde todos están expectantes de qué es lo que puede pasar, pues se ha anunciado que posiblemente a eso de las siete de la noche, Diego Alejandro Jiménez, el contratista de Gases de Occidente, que fue secuestrado el pasado 29 de junio, pueda regresar con su familia. Ese 29 de junio, otra de las personas que tuvo que padecer el secuestro por parte de los sujetos desconocidos, fue Carlos Mario Colorado. Él, junto al señor Diego Alejandro, fueron conducidos en el vehículo hasta una zona boscosa, donde después debieron continuar a pie. Precisamente, es el señor Carlos Mario, quien nos recuerda el relato de cómo se vivieron esos momentos. En los momentos muy angustiosos, que pues estábamos en las fiestas del Cairo, cuando veníamos y nos salieron los señores y nos cogieron de quieto y nos subieron al carro de mi compañero Diego y nos echaron de ahí hacia la selva. No, pues que muy buena persona. En ese momento nos hicimos muy buenos amigos, porque pues en la mala, pero muy buenos amigos nos hicimos ahí unos dorditas, que pudimos estar juntos, angustiosos, porque fueron dos días muy angustiosos, muy duros. Nos echaron de la Italia para abajo, para la selva nos tuvieron. Estuvimos en varias partes, en el monte, llegamos a casa y todo eso. Mira que estuvimos hablando muy poquito, nosotros hablamos muy poquito, porque uno allá no le da y no como una pensadera y habla uno muy poquito. Y como a nosotros nos abrieron así de un momentico a otro, entonces casi no tuvimos mucha conversa. Sí, sí, le estamos pidiendo mucho a Dios, rogándole a Dios y pidiéndole para que esos señores a veces le hablan del corazón y lo dejen salir, así como hicieron ese gesto conmigo, que me dejaron salir también. Se espera que a eso de las 7, 7 pasadas, es decir, en unos minutos, Diego Alejandro Jiménez pueda retornar al seno de su hogar, de su familia, donde lo esperan por supuestos felices por tan importante noticia que ya han suministrado las autoridades. Aunque no es oficial del todo, nosotros, CNS Noticias, ha conocido de manera extraoficial la información y esperamos también, por supuesto, de que él tenga la posibilidad de retornar con sus familiares. Con la cámara de Alejandro Copete les informó Julio César Montoya Polo para CNS Noticias. Y otra de las noticias positivas y que queremos resaltar a través de nuestro informativo El informativo tiene que ver con la tranquilidad, con la paz que se está viviendo en la ciudad de Cartago. Según las autoridades competentes, hay o van ya 15 días a este martes sin hechos violentos, sin homicidio alguno. Esperamos que nuestra ciudad continúe en esta paz. Cartago completa 16 días sin homicidios. Una relativa calma se vive en la ciudad. El último que se registró fue el pasado 30 de agosto en el barrio Guayacanes, cuando fue asesinado Nelson Andrés Restrepocano, de 40 años de edad, a quien le propinaron siete impactos con arma de fuego. Tras este hecho de sangre, en el mes de septiembre no se han registrado asesinatos. El trabajo que se viene haciendo en el marco del plan Choque, Comunidades Seguras y en Paz, pues venimos adelantando un trabajo interesante donde se tiene establecido unos servicios con personal de la policía, personal de Sijín, donde estamos contrarrestando el delito del homicidio, gracias a diferentes actividades de registro y control y también las actividades que vienen adelantando de prevención ciudadana y adelantando también unas investigaciones que han sido favorables para la reducción del delito del homicidio acá en Cartago. En lo que va de este 2015, en Cartago han ocurrido 52 homicidios, ocho casos más que en el 2014. Pero mientras los asesinatos cesaron, las agresiones físicas se siguen presentando. Tal es el caso ocurrido en el barrio Bellavista, donde una mujer residente en Pereira agredió a otras dos mujeres de 37 y 72 años de edad con un bisturí. Este caso sucede en Bellavista aproximadamente a las 9 y 30 de la noche, donde un caso pasional llega una señora, la cual ya se tiene identificada la agresora, llega ahí a la residencia y agrede a dos mujeres logrando herirlas en su parte del rostro y en su parte de la espalda con un arma cortopulsante, al parecer con un bisturí. Las mujeres ya están fuera de peligro y ya se tiene identificada la persona para adelantar la investigación y dar con la captura a ella. Otro de los delitos que no dan tregua en Cartago y Norte del Valle es el tráfico de estupefacientes. En el municipio de Ovando fue capturado Arles Saldarriaga, de 41 años de edad, por transportar en una motocicleta 4.500 gramos de marihuana tipo gripe. Sí, sí señor, estamos también adelantando las actividades de control sobre las principales vías y gracias a un puesto de control que se realiza en Ovando, en horas de la madrugada se captura un sujeto el cual llevaba en una motocicleta aproximadamente 4.500 gramos de marihuana la cual iba a ser distribuida en la ciudad de Pereira. Vamos a continuar con otras informaciones y cambiando un poco de tema tiene que ver con la queja que pone la comunidad. Hay algunos huecos para hacer algunas obras que quedan en diferentes puntos de la ciudad de Cartago. Les vamos a citar uno y creo que es el más importante, el que encontramos cuando vamos hacia la comuna 7 de la ciudad de Cartago, en plena 21. Allí entrando a Pieles Cartago o hacia el barrio Santa María. Allá hay una zanja grandísima que cada vez la tapan con tierra, cuando llueve se va la tierra y queda el hueco cada vez más grande. Estamos pidiendo a las autoridades competentes, por favor, si hacen alguna obra, si quitan el pavimento, esperen un día prudente, pero por favor vuelvan a echar el mismo pavimento. El mismo problema se está presentando en la 19 entre cuarta y quinta. Aquí está la información. Huecos, huecos y más huecos se siguen viendo en Cartago. Lo triste es que son mal tapados y con tierra que sobresale y que los conductores, tanto de motocicletas como de otros vehículos, tienen que sortear para no caer. Les presentamos el primero, el que dejaron las empresas municipales en la carrera segunda con calle 23 en el sector del antiguo Pieles Cartago. Una zanja de lado a lado de un arreglo en las redes de acueducto. Esta zanja ha sido rellenada una y otra vez, pero de tan buena forma que siempre termina dañándose. Y ahora más parece un reductor de velocidad, pero de tierra. Y como esta es una vía que cuenta con un gran flujo de vehículos, pues muchos conductores se ven casi estrellados contra otros cuando frenan de improvisto. ¿Será que no piensan arreglarlo y mejor están esperando que la hora de la doble calzada llegue a este punto de la vía? Otro de los enormes huecos que también ha sido rellenado con un montón de tierra es este, en la calle 20 con carrera segunda donde termina el parque lineal, donde también se registró un daño que duró semanas sin que fuera atendido. Y ahora así luce esta vía. ¿Y qué tal este? En la calle 19 entre carreras cuarta y quinta, que ocupa casi toda la vía, la misma que cada vez se deteriora más y más y cuya única solución es echarle más tierrita y ya. La policía del departamento del Valle del Cauca se reúne con los diferentes candidatos en la ciudad de Cartago con el objetivo de hablar del tema de seguridad. CNS Noticias estuvo presente en este encuentro. Este martes se reunieron los candidatos al consejo con la Policía Nacional con el fin de tocar el tema de seguridad en las próximas elecciones en el municipio de Cartago. Sí, efectivamente estamos en un ciclo de reuniones que hemos estado realizando algunas por orden de la Dirección General y otras que fueron dispuestas por el comando del departamento con los diferentes candidatos, no sólo de Cartago sino policialmente lo que corresponde al distrito. Los otros municipios como Obando, El Águila, El Cairo, entre otros. Hemos reunido a los candidatos a los que también pudieron asistir con el fin de informarles cómo vamos con el proceso electoral para hablar de seguridad, para enterarlos a ellos en el contexto de los últimos resultados que en la organización, en datos que da la registraduría para que tengan conocimiento de eso, para explicarles cómo nosotros vamos a asumir ese proceso electoral el 25, el día de las elecciones, pero también los días antes y los días después, el antes, el durante y el después. Es muy importante que ellos tengan conocimiento de la labor policial, que se vayan bien informados para que así mismo pues dentro de sus campañas, dentro de su actividad política nos comprendan, nos entiendan y que sepan que la Policía Nacional esta vez para brindarles seguridad, para cuidar el proceso electoral y no como a veces se malinterpreta por algunos candidatos. En el tema de seguridad en el Valle del Cauca la policía nos reporta problemas de orden público ni de proceso electoral con los candidatos al consejo. La verdad pues en la reunión que hicimos los candidatos que vinieron no nos han denunciado ninguna irregularidad, tenemos a flote en desarrollo con mucho énfasis el Plan Padrino, Plan Padrino es un método preventivo en donde un policía, si bien es cierto que no podemos colocarle escota al candidato, pero si está en contacto permanente con ellos, está llamándolo, está visitándolo, está recibiendo la información con respecto a sus actividades para solicitar servicio de policía cuando sea necesario y nos ha dado muchísimos resultados. De otro lado, en el tema de transhumancia solo se han visto tres municipios afectados, el resto presentó disminución en la inscripción de cédulas. Creo que la victoria, no recuerdo, son solo tres municipios, los demás municipios del departamento, policialmente los demás 37 municipios presentaron disminución en la inscripción de cédulas, un total de 47.000 cédulas menos inscritas en los municipios del Valle del Cau. Este 25 de octubre la Policía Nacional estará con la registraduría, los diferentes entes de vigilancia y control y la Fiscalía General de la Nación estarán atentos para evitar cualquier fraude. Vamos a ir a nuestra primera pausa de comerciales, antes que les recordamos los titulares más importantes. Ya regresamos. Presuntamente, sería liberado en los próximos minutos el ingeniero contratista de la empresa Gases de Occidente que había sido secuestrado por sujetos desconocidos dos meses y medio atrás. Como se recuerda, Diego Alejandro Jiménez había sido plagiado el pasado 29 de junio en el municipio del Cairo cuando se movilizaba en una camioneta en compañía de su familia. Cartago completa 16 días sin homicidios. Una relativa calma se vive en la ciudad. El último se registró el pasado 30 de agosto en el barrio Guayacanes. Familia damnificada por incendio en zona rural del municipio de Anser Manuevo, donde falleció un adulto mayor, recibió importantes ayudas humanitarias por parte de la Policía Nacional y de la comunidad.